Quizá no sepa amarte, quizá sea cobardía y nada más Me cuesta acompañarte, estoy llorando porque tú te vas ¿Qué haré para enfrentarlo? Me estorba el pensamiento si no estás Pero al final te cuentas, no sé ni lo que quiero de verdad Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió Muchísimas gracias, yo no te merezco mi amor